Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que olvida callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentada frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez sería mejor me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo Yo te amo por sobre todas las cosas de este mundo Yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí sentada frente a ti Me siento de sangrar Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor me marche yo de aquí Para, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo No, porque tus errores me tienen cansada Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca, nunca que vuelva jamás Música 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 Cantamos juntos tantas veces El aniversario desde nuestro amor Música 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 amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí, y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Happy birthday to you, my love, yo no sé dónde enterar, que Dios te bendiga ahora, sabrá Dios hoy dónde está. Happy birthday to you, my darling, nostalgia tengo de ti, y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién, quién te besará por mí? Fuimos amantes una vida, pero esta fecha no cambió para mí, y hoy que es tu cumpleaños, justo ahora te perdí. Happy birthday to you, my love, yo no sé dónde andará, que Dios te bendiga ahora, sabrá Dios hoy dónde estás. Happy birthday to you, my darling, nostalgia tengo de ti, y hoy que es tu cumpleaños, ¿quién te besará por mí? La, 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 la Gracias.